En Lima estamos trabajando, obras realizadas, Avenida Canará, Puente Piedra, Villa El Salvador, Manchay, entre otras. Obras en proceso, Avenida Grau, Arenales, concesión de la estación central y dentro del plan de transporte. Hoy convocamos a licitación la construcción del Gran Corredor Sur. Vale la pena esperar, Municipalidad de Lima, simplemente construyendo.